... ...Lanzarlo ya cuando se entra en los últimos kilómetros, poco más o menos, donde él, veíamos ayer, además las imágenes, había dejado a Kelly y había alcanzado a Robert Millar, que había demarrado previamente en la cabeza del pelotón. Nos estamos refiriendo al año de 1986, la última vez que se subió Sierra Nevada. Luego se sube más este año porque se suben los seis kilómetros finales desde Prado Llano, que son los auténticamente duros. Un terreno que conocen bien los hombres del BH Amaya, también los del SEUR. Los del CLAS también estuvieron concentrados aquí. Hombres que suelen hacer sus concentraciones invernales, precisamente en Sierra Nevada y en Prado Llano. Mucha ascensión todavía, 18 kilómetros por lo menos para el pelotón, aunque menos le quedarán a este hombre que está en cabeza. Patrick Esnola, ahí le tienen. De momento todavía ocupando la primera posición, el francés del equipo BH Amaya, en estos instantes. Por detrás, estos tres corredores colombianos, Álvaro Sierra, Álvaro Mejía y Pablo Vilches. Y por detrás, el pelotón. Ahí le tienen. Un pelotón reducido, porque no creo yo que vayan más de 40 hombres aproximadamente, menos incluso ya en este grupo y como ven en la parte trasera descolgándose continuamente algunos corredores. El último que veíamos perder rueda era Marino Lejarreta. Estas son las condiciones meteorológicas que hay en este momento y en las que están volando los helicópteros. El viento, la niebla, son tremendas dificultades para los helicópteros que hoy están, pues más o menos, jugando el tipo de los pilotos y de los cámaras y técnicos que van dentro, intentando mantener esa repetición necesaria para que la señal pueda llegar hasta aquí y a todos ustedes en sus casas, un lugar donde se encuentren de esta Vuelta Ciclista España 1990. Alberto Bacigalope, moto uno. 34 segundos de ventaja entre el trío y el grupo principal. 34 segundos, por lo tanto, no aumenta, por lo menos de forma importante, esa diferencia. Seguimos teniendo tomado una referencia del lugar por donde pasó Patrick Snell. Y hace ya 7 minutos. Para saber cuando pase el pelotón, cómo marcha la ventaja de ese hombre que empezó la ascensión con 13 minutos de diferencia. Parece que el planteamiento de carrera va a ser similar al del 86, donde se dejó ir por delante. Se hicieron dos carreras, por delante la del hombre que iba a ganar, Felipe Yañez. Creo recordar que en compañía de Patrocinio Jiménez. Compañía de Patrocinio Jiménez y por detrás los hombres importantes decidieron jugársela a cara o cruz sin importarles excesivamente la victoria. La victoria parcial, se entiende, que no la final. Esta es la cabeza del pelotón. Parece que se va estirando un poco, ¿no? Me parece que va tomando la figura habitual de una etapa de montaña. Ahí cada uno ya con sus propias fuerzas tendrá que dar todo lo que lleve dentro. Todo el mundo dice, y estamos prácticamente todos de acuerdo, que no va a ser definitiva en absoluto esta etapa de Sierra Nevada. Lo más peligroso es que llegaba muy pronto, llegaba en la quinta jornada. Y cuando se ha venido rodando, a promedio es de 45 kilómetros por hora hasta estos instantes. Tal es así que el promedio de la vuelta en estos momentos es de 44 kilómetros, 709 metros por hora. Es decir, se ha estado rodando a velocidades auténticamente infernales y el cambio del llano a la montaña puede hacer daño a muchos corredores. No será definitiva, pero sí que puede empezar a aclarar algunas posiciones en la clasificación general e incluso puede hacer perder todas sus opciones ya de cara a la victoria final de la vuelta a algún corredor. Es lo más significativo que puede aportar, en teoría, en pura lógica, esta primera etapa de montaña en Sierra Nevada, quinta de la Vuelta a España. 8 minutos 45 segundos, la ventaja de Patrice Noll sobre el grupo. Ahí tienen al escapado, 150 kilómetros de fuga solitaria, todavía con una comodísima ventaja que yo creo que salvo espectacular hundimiento de Patrice Noll, le va a dar la victoria en Sierra Nevada. Un hombre que mide 1,80, que pesa 65 kilos y que proviene del equipo RM, o compañero de Charles Mottet. Con él, precisamente, disputó la pasada Vuelta a España. Es uno de los dos fichakers franceses de Crion. Es el otro que hizo Javier Mínguez este año, en el año de reestructuración profunda del equipo BH, que ha pasado a ser BH Amaya. Este año Patrice Noll se ha clasificado en el puesto vigésimo cuarto en la flecha balona y en la Lieja Bastón Lieja hizo el puesto 77. Volvemos a presenciar la marcha de los tres perseguidores, Álvaro Sierra, Álvaro Mejía y Pablo Vilches. Ocho minutos, la diferencia de Patrice Noll respecto de estos corredores. Un poco más quizá, ocho, diez. Y en torno a los 35 segundos, su ventaja sobre el grupo. El ritmo de los tres es bueno, es Pablo Vilches, ahora el que está imponiéndolo, en la cabeza. Y Sierra con algún problema. Y esa ventaja que ven ahí en sus monitores, en sus televisores, 33 segundos, la diferencia de estos tres hombres con el pelotón. Le faltan aproximadamente 13 kilómetros a ese grupo para llegar a la línea de meta. Ahí vemos a Marino Lejarreta. Descolgado de los hombres de cabeza y con problemas. No marcha bien Marino, es evidente, en estos instantes. Le llevan 23 segundos el grupo. Ahí está la cabeza del pelotón. Todavía Jesús Rodríguez Magro en la primera posición, marcando el ritmo. Bueno será ya que alguno de sus compañeros pasa a darle el relevo. Las bazas que José Miguel Echavarri querrá mantener claras de cara a la clasificación general serán las de Miguel Indurain, Perico Delgado y Julián Gorospe. Después de haber ganado la vuelta al País Vasco, al Corredor de Mañar, ya se encuentra en un momento bueno, deforme y psicológico que le puede ayudar a grandes empresas en estas primeras etapas de la Vuelta a España. Por lo tanto no querrá hoy perder en ningún momento el director del equipo Vanesto la posibilidad de que estos tres hombres se mantengan entre los primeros. Y Julián que comenzó trabajando en el principio de Sierra Nevada ha pasado a posiciones más cómodas. Mientras que es Rodríguez Magro el que tiene que hacer todo el gasto en esta parte intermedia de la ascensión a Sierra Nevada. Ahí le vemos perfectamente al Corredor del equipo Vanesto, marcando el ritmo en persecución de los tres colombianos. Recordemos Álvaro Sierra, Álvaro Mejía y Pablo Vilches que marchan por delante. Por delante todavía, mucho más adelante, Patrick Esnol, el Corredor del equipo BH Maya. En la moto 2, Carlos Dandrés pide paso. Sí, para dar la nueva diferencia, 42 segundos entre los tres colombianos y el grupo que empieza a tirar ahora ya, Julián Goroste. Y para destacar también que un hombre que ayer perdió tiempo porque se quedó fuera del corte como fue Fede Chávez, está muy atento siempre entre las cinco primeras posiciones del grupo. Fede Chávez ayer fue auténtica mala suerte porque había conseguido meterse en el primer grupo. Y cuando los corredores del Vanesto intentaban echarles a la cuneta para formar el abanico, Fede Chávez se vio detrás de otros dos corredores que perdieron rueda y esto lo hizo volver hasta el grupo segundo y llegar a la línea de meta con esos segundos perdidos con respecto al pelotón de Pedro Delgado, de Miguel Indurain, de Anselmo Fuerte, de Fabio Parra, de Lucho Herrera, etc. Son las cosas más significativas de la etapa de ayer que tiene su continuación indudablemente en la jornada de hoy. Ahí tienen las instrucciones que Patricio Schnoll está recibiendo del segundo director del equipo BH Amaya, José Luis López Cerrón, sufriendo todos y cada uno de los metros de esta ascensión a Sierra Nevada. Patricio Schnoll en un último esfuerzo por colocarse como vencedor en la línea de llegada. Más de ocho minutos su ventaja con respecto al grupo perseguidor. Y el ánimo que va recibiendo Patricio Schnoll para llegar a la cima en solitario. Ahí están, sus más inmediatos, aunque todavía lejos, perseguidores. Álvaro Sierra, Álvaro Mejía y Pablo Vilches, el que vemos ahora en primer plano. Hombre, ya ducho en las carreras en España y en Europa en términos generales. Uno de los más veteranos corredores del pelotón colombiano. Ese Álvaro Mejía que, como decíamos con Oliverio Rincón, son las grandes esperanzas del ciclismo colombiano. La sabia nueva que ha llegado al ciclismo de aquel país sudamericano. Los sucesores de Herrera y Parra, aunque a estos todavía les quedan algunas temporadas para estar entre la élite del ciclismo internacional. Pero ya se les va preparando el relevo a cargo de Álvaro Mejía y de Oliverio Rincón. El pelotón persiguiendo a los tres escapados en esa curva. La visibilidad perfecta para establecer la referencia de los tres colombianos con respecto al grupo. Un grupo que, como pueden observar, ocupa prácticamente todo el ancho de la carretera. Y del que sale un hombre en estos momentos. Parece que se han roto las hostilidades en el grupo de hombres importantes. Me parece que se trata de Ángel Ocaña, el corredor granadino del equipo Lotus. Carlos de Andrés, Moto2. Yo estoy un poco lejos ahora, pero casi con toda seguridad me atrevería a decir que se trata de Enrique Alonso. El corredor del equipo Lotus que ha saltado y al que rápidamente se ha seguido un hombre del Café de Colombia, que casi también con toda seguridad podría ser Enrique Cárdenas. Atentos estamos a tener una referencia visual más próxima para confirmar de quién se trata, aunque el pelotón ha reaccionado. Otro hombre se incorpora a esta pareja, Farfán, me parece que es, efectivamente, el corredor del equipo Kelme. El hombre que rápidamente se ha incorporado. Nuestro monitor da un tanto el sol, el poco sol, que está apareciendo en Sierra Nevada. Y efectivamente se trata de Alonso, como decía nuestro compañero Carlos de Andrés. En cualquier caso, la reacción del pelotón se está produciendo de forma inmediata. Y va a ser abortado este primer intento de escapada, este segundo intento, porque recordamos que todavía otros tres corredores marchan por delante en la ascensión. Es Luis Pérez. Es Luis Pérez, pues vale, a la tercera va la vencida. Ya, en cualquier caso, ha quedado ya neutralizado ese intento de escapada, que protagonizó inicialmente el corredor del Lotus Luis Pérez. Y se ha producido un movimiento táctico, bueno, lógico, y el que todos preveíamos. En cuanto ha salido un hombre que no es colombiano, ha habido dos, Martín Farfán y Henry Cárdenas. En este caso, que se han ido rápidamente a por el español, a por Luis Pérez, para que haya tranquilidad en ese grupo. Los colombianos quieren llevar dominada la carrera. Vamos a ver hasta qué punto del puerto, hasta qué kilómetro, donde empezará ya la auténtica batalla. Martín Farfán, el compañero de Fabio Parra en el Kelme Ibe Express. Y estos acelerones que se producen en la cabeza del pelotón, evidentemente, hacen que se reduzcan las diferencias de los que van por delante a 10 kilómetros de la línea de la meta para Patrick Esnol. Todavía 10 kilómetros para Patrick Esnol. El crono está en marcha en ese punto. Y cuando veamos a los demás pasar por ahí, les daremos la referencia. Son muchos kilómetros todavía para este hombre. Y los más duros. Para el esfuerzo en solitario que está haciendo con los 6 kilómetros finales desde Prado Llano, al lugar donde se encuentra la meta, que son indudablemente los más costosos, los más duros y los que le van a hacer pagar el esfuerzo de los 160 kilómetros casi ya que lleva de aventura en solitario. Moto 1. Como consecuencia del arreón del pelotón principal, ha decrecido de manera ostensible la diferencia que los tres colombianos llevaban sobre ellos. Ahora es de 24 segundos. Ahora estamos viendo a los tres colombianos. Álvaro Sierra, Álvaro Mejía y Pablo Virches. Rodando bien, pero como decíamos antes, el acelerón lógico ha hecho que se reduzcan distancias. Nuevamente ha vuelto la calma después de ese ataque de Luis Pérez. Ahí tienen a Fabio Parra también en posiciones de cabeza, vigilándose los hombres importantes de la carrera. Ese es la cabeza del pelotón. Y este me parece que es Uber Rapp, lo cual es auténticamente increíble, que en estos momentos el alemán democrático marcha ahí todavía. Se producía ese silencio que ustedes habrán podido percibir, bueno, por la incredulidad que nos ha producido ver a Uber Rapp en posiciones de cabeza. Un auténtico velocista que se permite el lujo de marcar el ritmo a los escaladores en esta ascensión a Sierra Negada. Es todavía una incógnita el rendimiento de los alemanes democráticos en las grandes carreras por etapas. Sí que han resuelto favorablemente sus participaciones en las pequeñas, pero de momento todavía no han tenido ningún rendimiento importante. No las han corrido, de hecho, en las grandes carreras por etapas. No olvidamos que el Audelino Cubino se encuentra en San Cugat, en Barcelona. Diez kilómetros para la meta. Le faltaba en la última referencia que hemos visto a tu compañero Patrick Esnol. La ventaja aproximadamente ahora en torno a los siete minutos. ¿Pueden ser suficientes todavía? Hombre, yo creo que si él mantiene el ritmo que lleva hasta ahora y no sufre ningún desfallecimiento, va a ganar la etapa, ¿no? A mí me parece que, bueno, hasta los últimos seis kilómetros no hay excesiva dureza y él puede mantener bastante bien la diferencia que lleva. La verdad es que tus compañeros del Bacha Maya, los mecánicos, los masajistas que se encuentran por aquí, están viviendo un auténtico día de nervios, esperando lo que puede ser la primera victoria de tu equipo en esta Vuelta Ciclista a España. Una victoria que, por otra parte, sería importante y paliaría de algunas formas las desgracias de un equipo que parece gafado en esta temporada, ¿no, Lale? Sí, la verdad es que sí, puesto que, bueno, llevamos una temporada muy floja, demasiado, no hemos conseguido ningún triunfo hasta ahora. Hemos rondado en algunas etapas de la semana catalana, incluso alguna carrera más de un día, pero no hemos conseguido la victoria y, bueno, pues parece que ahora en la Vuelta a España las cosas pueden empezar a ir mejor y si mi compañero llegara a la meta sería un gran golpe moral para todo el equipo. Por lo menos sería un buen homenaje y una buena celebración con la presencia de la Odelino Cubino en directo hoy en los estudios de televisión española en San Cugat dentro del programa Estadio 2. Nuestro compañero en la moto 1, Alberto Bacigalupe, pide paso, adelante. Se ha quedado Álvaro Mejía. Así, por tanto, el tercero se convierte en dueto. Y por delante que empieza a formarse un grupo en el que está Fabio Parra, Álvaro Pino y Uber Rapp. Ahí tienen al dúo de los dos colombianos que saltaron del pelotón. Y del que ha quedado descolgado Álvaro Mejía. Por tanto, Álvaro Sierra y Pablo Vilches. Los dos hombres que marchan en persecución de Patricio Schnoll. Por detrás se ha abrigado el ritmo en el grupo de hombres importantes. Ahí está el pelotón más estirado, cada vez menos numeroso. Con hombres que van perdiendo contacto con él cuando se han ido produciendo los primeros ataques. Ahí veíamos a Álvaro Mejía, el hombre que se quedó descolgado de sus compañeros de fuga, de Pablo Vilches y Álvaro Sierra. Y que va a ser absorbido por el pelotón dentro de unos instantes. Ahí lo tiene. Una perfecta punta de flecha. Apenas 15 segundos la ventaja que mantiene Mejía sobre el grupo. Moto 2, Carlos Andrés. Y más que nada para destacar que ha sido Pedro Saúl Morales, quien a una orden de Fabio Parra se ha puesto rápidamente a acelerar el ritmo del pelotón principal. Pues ya está bien. También que él me ha asumido responsabilidad. Es lo mismo que va en esto, en esta etapa. Y ahí estamos viendo precisamente a Pedro Saúl Morales en la cabeza del pelotón, marcando ese ritmo cada vez más fuerte. Los colombianos están en su terreno. Terreno de ascenso no demasiado duro, muy largo. Y además tienen la suerte que de momento el tiempo les está acompañando. Porque en la primera parte de Sierra Nevada no hacía prácticamente niebla. Y ahora además también aquí, en la cumbre, a 2.510 metros sobre el nivel del mar, luce el sol. Álvaro Mejía allá, que va a ser absorbido por un pelotón que conduce su compatriota, integrado en las filas del equipo español, Kelme, en el mismo instante en que están a punto de cruzar la pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta. A 6.10 segundos sobre estos dos hombres. A 6.10 han pasado Álvaro Sierra y Pablo Vilches. Y vamos a ver también el paso del pelotón por ese punto. Por el cartel de 10 kilómetros para la conclusión de la etapa. Recordamos que a 6.10 pasaron Sierra y Vilches. Y el pelotón conducido por Pedro Saúl Morales, que ya ha absorbido a Álvaro Mejía, está a punto de hacerlo ahora. Y yo creo, Pedro, que hay que resaltar el trabajo de Álvaro Pino, que está también en cabeza de ese grupo, a pesar de que ha tenido que ser infiltrado en el curso de la etapa de hoy. 6 minutos y 50 segundos de Patricio Sennol respecto del grupo. 40 segundos, por tanto, entre los dos colombianos y este grupo en el que también los colombianos siguen marcando el ritmo en estos momentos. Lo de Álvaro Pino nos reconforta a todos, porque él había anunciado ayer, como pudieron escuchar los que siguieron la transmisión de televisión española a las entrevistas posteriores, que podía retirarse si hoy no se encontraba bien. Ahí le están viendo Álvaro Pino, porque quería preparar, si no lograba recuperarse en la Vuelta a España, su participación en el próximo Giro de Italia. Y tras él veíamos a un corredor que fue compañero suyo de equipo, Pacho Rodríguez. Y a otro que lo fue, el Audelino Cubino, que está en Barcelona. Patricio Sennol, que ahora sí es compañero del Audelino Cubino en el BH Maya, y que es el hombre que ocupa la cabeza de carrera en esta quinta etapa, Almería-Sierra Nevada, 198 kilómetros, primera de montaña en la Vuelta 1990. Detrás de Patricio Sennol marchan dos corredores colombianos. Estos, Pablo Vilches y Álvaro Sierra. A seis minutos, diez segundos, a diez kilómetros de la línea de meta. Y detrás de ellos, el pelotón. Conducido por Pedro Saúl Morales y a seis cincuenta del hombre de cabeza a cuarenta segundos de los dos colombianos. Ahí los tiene. Sigue siendo Pedro Saúl Morales el encargado de marcar el ritmo. A partir de aquí, en cualquier momento, pueden comenzar a producirse hostilidades en serio. Los hombres importantes en la clasificación general pueden empezar a jugar sus bazas de acuerdo con la fortaleza que tengan en estos momentos. Fabio Parra, de momento, tiene a dos de sus compañeros ahí delante. Martín Farfán y Pedro Saúl Morales. Tres colombianos del Kelmi Express, que dirige Rafa Carrasco. La once también veíamos que llevaba incorporados a bastantes corredores dentro de este grupo, entre ellos Anselmo Fuerte, que le vemos por ahí en las primeras posiciones, a la izquierda de sus monitores. Y también antes figuraba Johnny Weld, que en el instante en que se quedaba Marino Lejarreta hacía una especie de acordeón, como dudándose y quedarse con el de Berriz o continuar su marcha dentro del grupo. También alguno más, probablemente, de los escaladores del grupo figurará en este primer pelotón. Patrick Esnol, nuevamente. El hombre que es cabeza de carrera desde el kilómetro 33 de la etapa cuando salió del grupo y empezó a cobrar ventaja, que era de 13 minutos el paso por Granada. Está muy cerquita ya Patrick Esnol de hacer su entrada en Prado Llano. Ahora mismo deben quedarle aproximadamente seis kilómetros para el final de la etapa. Esta es la carretera que conduce a Prado Llano, donde se encuentran el comienzo de los telesillas y telesquí de esta estación invernal, la situada más al sur de Europa y con la carretera construida a más altitud también en Europa. Cronómetro en marcha para establecer una nueva referencia de Patrick Esnol sobre el grupo Perseidor, sobre los dos grupos, mejor dicho. El dúo de colombianos, Álvaro Sierra y Pablo Vilches, y luego ya el grupo con los mejores. Patrick Esnol intentando relajarse un poco ahí, aprovechando que la cartera no es tan empinada en estos momentos. Y ahora ya observen cómo tiene que subirse de nuevo del sillín. La verdad es que la paliza que se está pegando este francés de 29 años, profesional desde 1983, es bastante grande. Dejamos a Patrick Esnol en cabeza de carrera y ahí siguen los dos corredores colombianos, Álvaro Sierra y Pablo Vilches en su persecución, ayudándose, como si del mismo equipo se tratara, dándose el bidón de agua. En este momento se lo daba Álvaro Sierra a Pablo Vilches y él se lo devolvía. La clásica alianza colombiana. Que siempre se habla mucho de ella en las vueltas ciclistas y que de hecho la hay, aunque de momento no tienen a quién ayudar. Tendrán que ver primero quien es el hombre que se coloca en puestos de privilegio para optar a la victoria final de la vuelta. Y entonces los tres equipos y medio colombianos que hay, el medio es el Kelme, los otros tres, Pony Malta, Café de Colombia y Reacó Postobón podrán tomar sus decisiones. Por el momento el colombiano mejor clasificado es Fabio Parra, el hombre que estaba dando las órdenes en el grupo perseguidor a sus dos hombres Martín Farfán y Pedro Saúl Morales. Fabio Parra situado en el grupo de cabeza cuyas imágenes están viendo ustedes ahora desde el helicóptero. Todavía parece que no hay movimiento. Pero quedan muy poquitos ya. No creo que sea más de 20 o 25 hombres los que marchan ya en este grupo. La verdad es que están la mitad. Iba a decir también yo que Fabio Parra lleva un minuto 11 segundos de desventaja con respecto a Anselmo Fuerte que es el primer español clasificado con posibilidades puesto que hasta que no termine la etapa de hoy es Emilio Cuadrado todavía el que lleva el jersey de primer español. Ahí vemos a Álvaro Pino echándole valor y pasando a ocupar la primera posición en el pelotón. Magnífico el de Ponte Areas. Miguel Indurain al que se reconoce fácilmente por su envergadura en cualquier pelotón detrás de él. Pedro Saúl Morales el pequeño colombiano del equipo Kelme Javier Murguelday también que está por ahí. Anselmo Fuerte Pedro Delgado Tony Rominger y aunque no veíamos por ahí es a Jean-François Bernard. No, no se le ve a Jean-François Bernard. Por lo tanto la mayoría de los hombres importantes de los que luchan por la clasificación general sí que están ahí. Álvaro Pino Pedro Delgado Miguel Indurain Anselmo Fuerte V. Ampler Tony Rominger Fabio Parra Lucho Herrera al que no veíamos era Jean-François Bernard y al que sí vimos quedarse descolgado a Marino Lejarreta. Atención que se empiezan a producir nuevos demarrajes es Omar Hernández que está llegando el colombiano que el año pasado corría en el equipo Kelme Omar Hernández este año en el Realcao Postobón y que está volviendo al grupo un grupo del que se había quedado descolgado. Omar Hernández el zorro. También marcha ahí Enrique Alonso el corredor del equipo Lotus le veíamos en uno de los últimos lugares del pelotón hace unos instantes. Daniel Rux es otro de los hombres del Tosiga que marchan en ese grupo. Los esfuerzos de Omar líder el año pasado en la Vuelta a España se vistió amarillo en la etapa de Ávila y Pedro Saúl Morales que cumplida su misión de marcar el ritmo a lo largo de unos determinados kilómetros ha pasado a posiciones traseras. Y Bonmadio también está ahí en ese grupo y ese dorsal 22 es Jesús Montoya. Jesús Montoya también corredor del BH Maya que figura en ese grupo. John Unzaga también veíamos a Iñaki Gastón a Enrique Alonso y aquí los dos corredores colombianos Sierra y Vilches en el lugar por donde antes había pasado Patrick Snell. Aproximadamente cinco minutos la ventaja de Snell sobre los dos escapados y poco más de 5'20 sobre el grupo. Sí, el pelotón ya se les está echando encima a los dos corredores colombianos del Pony Malte y Café de Colombia que continúan todavía por delante. Por tanto, Patrice Snell cabeza de carrera el francés que está ya en Prado Llano a cinco kilómetros para la llegada ahí tiene el pedaleo cansino por obligación y por lógica ya del francés Patrice Snell que mantiene aproximadamente cinco minutos de ventaja para los cinco últimos kilómetros recuerden los más duros de la etapa sobre el dúo formado por Álvaro Sierra y por Pablo Vilches apenas cinco minutos veinte es decir veinte segundos de estos dos hombres con respecto del grupo donde marchan los hombres de cabeza los hombres mejores mejor dicho los hombres fuertes en la carrera esa era la cola del pelotón y nuestra moto adelantando para buscar la cabeza que es donde de momento puede empezar a plantearse la batalla en cualquier momento es V. Ampler este hombre no es V. Rapp lo que pasa que el Mayotte ese nos despistaba parecía el Mayotte del primer clasificado en el premio de la regularidad ya era raro que fuera V. Rapp el hombre que marchara ahí mucho más en las primeras posiciones del pelotón pero no le veíamos bien la cara y el Mayotte nos hacía equivocarnos y pensar que era su compatriota y compañero en el PDM V. Rapp pero es V. Ampler que es el jefe de filas de cara a la victoria a final de la vuelta en el equipo que dirige Jan Gisbert en el PDM con lo que la lógica está patente como debe ser en una etapa de alta montaña de ciclismo es que parecía realmente increíble nos pide paso Carlos de Andrés desde la moto 2 adelante más que nada porque acabo de hacer un recorrido en el grupito principal y destacar que un hombre al que me parece que aún no habíamos identificado y un hombre importante como es Iñaki Gastón también se encuentra aunque siempre cerrando el grupo en este grupo cabecero estaba identificado con anterioridad pero gracias por recordarlo Iñaki Gastón también marcha en este grupo un pelotón que no componen ya ni 20 corredores y bien señores si ha de haber algún movimiento en esta etapa tiene que ser en los próximos kilómetros en efecto ahí se produce el primer demarraje del día ataque Pedro Delgado que ha reaccionado inmediatamente al ataque que ha propiciado por delante otro corredor Anselmo Fuerte que reacciona creo que era Martín Farfán Martín Farfán puede ser el corredor del equipo Kelme el que ha demarrado sí que es un corredor del equipo Kelme eso está claro sí, sí es Martín y el primer ataque fuerte en el grupo de cabeza que observen como ha quedado deshecho al primer intento de salir del mismo vienen ahora las rampas más duras de ascenso desniveles del 7 y el 8% como media aunque hay evidentemente desniveles mucho más pronunciados y moto 1 Alberto Bacigalupe nuevo demarraje del corredor del Kelme ahora ha cobrado ya unos metros de ventaja sobre los hombres punteros de ese pelotón lo estamos viendo a Martín Farfán ahí le tienen el corredor del equipo Kelme que ha demarrado de la cabeza del pelotón su primera aceleración fue resistida por Pedro Delgado puso el pelotón hecho trizas y ahora poco a poco que se va quedando gente en este grupo Alberto Bacigalupe si moto 1 se queda Pablo Vilches de los dos hombres de cabeza se queda Pablo Vilches ahí vemos como está siendo sobrepasado en este instante por Martín Farfán decía Rafa Carrasco que atención a él que se encontraba muy bien el pequeño corredor colombiano que también fue líder de la Vuelta a España aunque efímero en la temporada 1989 ahí está Martín Farfán este año las órdenes de Fabio Parra el pequeño corredor del equipo Kelme que ha puesto en fila al grupo de hombres elegidos con este tremendo demarraje segundo reiterativo el primero aguantado por Pedro Delgado y el segundo que no le ha preocupado tanto al segoviano porque Martín Farfán no cuenta como rival en la victoria final de la Vuelta a España él de momento está a 12 minutos del líder a 5 de los hombres importantes nos pide paso de nuevo Alberto Bacigalupe Álvaro Sierra acaba de pasar bajo la pancarta de 5 kilómetros para la meta y ahora lo ha hecho Martín Farfán a 5 kilómetros para la meta por lo tanto el lugar donde se está jugando la carrera por delante recordamos que todavía marcha Patrick Snell ahí le tienen rodando ya en los últimos kilómetros dispuesto a que sea buena la ventaja que ha conseguido y que le puede significar el convertirse en vencedor de esta etapa esos 13 minutos con los que empezó la extensión de Sierra a Nevada van a tener importancia ahí estamos viviendo asistiendo a como Martín Farfán ha sobrepachado ya también a Álvaro Sierra intenta seguir su rueda su compatriota del equipo Café de Colombia e incluso intenta atacarle pero de momento Martín Farfán rodando rápido busca a Patrick Snell que marcha bastante por delante de él quizá no tengan referencias exactas los corredores del pelotón de la ventaja del hombre de cabeza y todavía el corredor del equipo Kelme busca la victoria en la etapa por lo tanto Martín Farfán y Álvaro Sierra que de momento aunque con señas dificultadas está consiguiendo mantener su rueda hay que ver el hueco que ha abierto Martín Farfán que va a abandonar también ya a Álvaro Sierra y que se va a convertir en el segundo clasificado de la etapa ahí tienen a Martín Farfán y un pelotón muy tranquilo un pequeño pelotón pero muy tranquilo con V amplio en la cabeza 33 segundos la ventaja de Farfán con respecto a este grupo que parece no alarmarse por la salida de Martín Farfán quien sí tiene que tener motivos de alarma es Patrick Snell vean cómo está sufriendo el francés aproximadamente a cuatro minutos viene Martín Farfán con un pedaleo poderosísimo y vamos a ver porque la victoria todavía no la tiene segura Patrick Snell las órdenes de José Luis López Ferrón haciendo hincapié en él y Alberto Batigalupe que pide paso el grupo llevado por Marco Llevanetti acaba de rebasar a Pablo Vilches Martín Farfán lo hizo con anterioridad ahí tienen al colombiano del equipo Kelme un excelente escalador como ya demostró el año pasado en la cronoescalada de los lagos del naranco perdón en los lagos pero no era cronoescalada Martín Farfán dorsal 81 en el equipo Kelme persiguiendo a Patrick Snell y poniendo tierra por medio con respecto al pelotón un pelotón en el que ha renacido la tranquilidad después del salto de este hombre después del salto de Martín Farfán renació la tranquilidad en un grupo que controlaban en las primeras posiciones Miguel Indurain y Uwe Ampler por detrás ya muchos descolgados y por delante de este hombre recordamos Patrick Snell mirando hacia atrás Martín Farfán y vemos en esta imagen aérea al helicóptero del helicóptero al pelotón 46 segundos la ventaja de Martín Farfán con respecto a este grupo un grupo en el que nadie parece decidirse a decir aquí estoy yo ya han visto esa referencia visual con respecto al corredor Álvaro Sierra que fue el último que se quedó rezagado después de ser absorbido por Martín Farfán al que vemos ahora en estas imágenes y por delante todavía a punto de llegar a la pancarta de último kilómetro me da la impresión para el final de la etapa el corredor Patrick Snell el corredor del equipo de Achamaya que partió del grupo en el kilómetro 33 recordemos de una etapa de 198 kilómetros por lo tanto si llega a la línea de meta se ha metido entre pecho y espalda 163 kilómetros en solitario con 30 de ascensión a Sierra Nevada en la primera jornada montañosa de la Vuelta a España que por lo que estamos viendo entre los hombres favoritos no va a significar prácticamente nada tal como por otra parte era previsible aunque siempre iba a haber y de hecho hay alguno que ha quedado descolgado de los hombres de cabeza detrás de Patrick Snell recordamos este hombre Martín Farfán el corredor del equipo Kelme que demarró en Prado llano Pedro Delgado aguantó su primer envite pero en el segundo el corredor del Kelme se fue con total tranquilidad y ha conseguido ya una ventaja que en nuestra última referencia oscilaba en torno a los 40 segundos con respecto al pelotón ahí vemos a Martín Farfán rodando en estos momentos en los últimos kilómetros de la etapa ahí está Martín Farfán y ahí es donde se puede jugar la carrera no mucho de la carrera hoy con lo poco que queda ya sí porque nadie se ha decidido parece que alguien haya habido algún valiente y se ha ido para adelante otro demarraje en la cabeza del pelotón como entenderán es imposible precisar de quién se trata en esta imagen estamos ya asistiendo a los momentos finales de la etapa moto 1 Alberto Bacigalupe salida de Jaramillo salida de Jaramillo Carlos Mario Jaramillo era el corredor del equipo Realcao Postobón que había salido del grupo y ahí Patrick Esnol en los últimos invites en San Cugal Audelino Cubino en este último tramo de la etapa antes de llegar al final de la misma luego tendremos tiempo para dialogar con él en el periodo de las entrevistas pero la última pregunta ¿va a llegar o no Patrick Esnol? Yo creo que sí yo tengo confianza puesto que bueno conozco este último tramo es menos duro que los kilómetros anteriores y bueno pues parece que solamente le queda un kilómetro y yo creo que sí va a llegar no sé siquiera se ha contestado lo de Lino Cubino y un kilómetro para el final de la etapa para el corredor Patrick Esnol va a llegar a la línea de meta y va a conseguir la primera victoria para el BH Maya en esta temporada 1990 será la primera indudablemente para Maya recién venido al mundo del ciclismo y otra victoria para el ciclismo español que en las etapas disputadas hasta ahora en la vuelta solo ha dejado escapar la que ayer logó Nick Boer para el equipo Stuttgart las demás han sido para equipos españoles la ONCE Marisa Lotus y la que ahora puede conseguir el equipo BH Maya además de la que Teca logró por medio de Nico Emos nos piden paso en la moto Creo 1 Alberto Bacigalupe fuerte demarraje de Tony Rovinger que también abandona el grupo de Pedro Delgado va camino de encontrarse con Jalamillo bien hemos perdido nuestras imágenes nuestra señal con la moto 3 y el helicóptero que nos enseñaban lo que pasaba en el pelotón por lo tanto voy a pedir a mis compañeros Alberto Bacigalupe y Carlos de Andrés que hagan como si de una emisora de radio se tratara y cuenten lo que está pasando en la cabeza del pelotón mientras seguimos viendo imágenes del corredor del BH Maya Patrick Esnol ¿qué pasa por detrás Alberto? Bueno pues estoy en la cola de este grupo de este grupo selecto podríamos decir en la que figura como último corredor Julián Gorospe está integrado también Peyo Ruiz Cabestani se van poco a poco incorporando unidades vemos también a Iván Ivanov estamos como decimos en cola de este grupo vamos superando ya corredores Álvaro Sierra que se va quedando tenemos también a Enrique Alonso a Enrique Cárdenas nos aproximamos a la posición de Pacho Rodríguez en fin el intento de Rominger de momento no ha tenido éxito porque el ataque el contraataque por decirlo de alguna forma iniciado por Fabio Parra y Pedro Delgado lo ha dejado en simple intento gracias Alberto en la moto 2 pide paso Carlos Dandrés perdón Alberto en la moto 2 Carlos Dandrés adelante para destacar que un hombre importante se acaba de quedar Federico Chávez el corredor del Clash ha perdido ya definitivamente contacto con el grupo que cierra ahora nuevamente Iván Ivanov menos mal para Patrick Snell que le queda poco para llegar porque ahí están viendo los terribles esfuerzos que está teniendo que hacer el corredor francés para conseguir cubrir estos últimos metros de un porcentaje del 8% aproximadamente camino de la línea de meta los últimos 80 metros un 5% de desnivel y Patrick Snell que está a punto de aparecer en la última curva para proclamarse vencedor de esta primera gran etapa de montaña en Sierra Nevada 100 metros quedan para la línea de meta que es donde está situada por motivos publicitarios la pancarta de premio de la montaña va a tener tiempo hasta prepararse para cruzar la línea de meta al corredor francés del equipo Bea Chamaya y la alegría que naturalmente inunda a todos los seguidores mecánicos y masajistas del equipo y supongo que también a laudelino cubino en nuestros estudios en San Cugat victoria para Patrick Snell primera victoria de la temporada para el Bea Chamaya y Tomás de la Fuente el auxiliar del equipo que tiene que sujetarle porque se cae y nada más cruzar la misma línea de meta merceza el esfuerzo tremendamente realizado ahí lo estamos viendo al corredor francés del equipo Bea Chamaya Patrick Snell que acaba de finalizar victoriosamente esta primera etapa de montaña ahí va Martín Farfán el tiempo que ven en la parte inferior de sus imágenes corresponde a la distancia que ha sacado que está sacando con respecto al hombre que ya acaba de cruzar la línea de meta ahí viene Martín Farfán va a cruzar también dentro de Breu aproximadamente unos 400 500 metros para el colombiano del Kelme para cruzar la línea de meta y un auténtico desaguisado que se ha organizado aquí en la línea de meta en tanto en cuanto todo el mundo se ha echado encima del vencedor de la etapa y prácticamente han cubierto esta línea de llegada dificultando enormemente lo que va a ser la llegada de los demás corredores o esto lo arreglan pronto o esto va a ser un auténtico caos afortunadamente parece que todo ha quedado limpio y que Martín Farfán va a poder cruzar tranquilamente la línea de llegada para la que le quedan aproximadamente unos 300 metros por detrás habrá pequeñas diferencias entre los hombres importantes de la carrera al margen de los que ya hemos ido reseñando que se quedaban descolgados del grupo principal y asistiremos en detalle a la línea de llegada al cruce en la línea de meta de todos los corredores según vayan haciendo su paso por la misma Martín Farfán a 200 metros para la llegada también con dificultades nos tiene en paso desde una de las motos Alberto Bacigalupe nueva salida de Toni Rominger el pelotón está a unos 900 metros de meta reaccionó el pelotón al intento de Toni Rominger ahí vemos esas imágenes del helicóptero con Toni Rominger en la parte izquierda y el grupito de 12 o 14 unidades en la parte posterior siguiendo al suizo que va a llegar ya es Martín Farfán que está a punto de cruzar de tomar la última curva que le conducirá a la línea de Metorolo hace 80 metros le faltan por tanto al corredor colombiano para conseguir la segunda posición en la línea de llegada a punto en estado de equivocarle la verdad es que era poquito listo porque se veía claramente donde estaba el cartel de Meta desviaban a los coches y a las motos que venían detrás de él ¿a cuánto ha llegado Ramón Pizarro? 2-0-4 2-0-4 para Martín Farfán y esperamos en estos instantes la llegada del pelotón recordamos que por delante de este grupo que estamos viendo en las imágenes se había producido el demarraje de Toni Rominger también Martín Farfán ha llegado completamente exhausto y tiene que ser sujetado para que no se caigan por algunos de los hombres de seguridad contratados por la empresa organizadora de esta vuelta ciclista la situación en la que se encuentran los guardias civiles de tráfico dirigiendo el desvío hacia la meta va a ser problemática en alguna ocasión la llegada de los vehículos que anteceden o siguen inmediatamente al pelotón de favoritos ha habido ya incluso recordamos el casi despiste de Martín Farfán que se iba a ir por el lugar donde se encontraba y este corredor que en estos momentos va a llegar a la línea de metas Carlos Mario Jaramillo que antes ya nos comunicaba Alberto Bacigalupa había saltado del grupo llegada para Carlos Mario Jaramillo a 3 minutos y 6 segundos del vencedor de la etapa tercera posición por tanto para Carlos Mario Jaramillo venció Patrick Snell segundo Martín Farfán Tony Rominger ha llegado Tony Rominger Tony Rominger a 3.17 a 3.16 llegada para Lucho Herrera detrás de Lucho Herrera Iñaki Gastón Anselmo Fuerte Pedro Delgado Uwe Ampler también llega otro corredor dos corredores colombianos llega Marco Giovanetti Indurain Peyo Ruiz Cabestani Javier Murguialdai Iván Ivanov son los corredores que van llegando a la línea de meta Álvaro Pino también ha entrado en ese grupo en el grupo de Pedro Delgado lo mismo que Miguel Indurain Cabestani que cruzó con ellos la línea de meta completamente deshecho también y necesitando la ayuda de todos sus compañeros de todos sus compañeros en el equipo de la once Miguel Indurain están llegando los hombres totalmente rotos la etapa ha causado auténticos estragos este fue de Chávez fue de Chávez el hombre que ahora está cruzando la línea de meta a casi 4 minutos y medio 4'29 11 sobre Chávez